Hola, es Ms. González. Hola, soy Mrs. Dunn. No tenemos buenas noticias. Para empezar, tenemos que decir perdón porque tenemos que ir a la escuela. Pero antes que hicimos esta decisión, sí hablamos con Padre Mark y con la superentendente de la diocese. Pero tenemos que ir a la escuela martes a viernes por los estudiantes que están en kinder al 8 grado. Todos los estudiantes que están en kinder al 8 grado no pueden venir a la escuela. No tenemos suficientes maestras en la escuela. Eso lo hace muy difícil para poder afoxinear como una escuela. No tenemos substitutes que pueden venir. So, todos los estudiantes de kinder al 8 se tienen que quedar en casa por lo resto de esta semana. So, martes, miércoles, jueves y viernes. Si van a tener tarea para hacer, eso lo pueden recoger mañana a las 10, a las 2, afuera en el Dropbox. So, afuera pueden recoger tarea. Si tienen preguntas sobre la tarea o Zoom o algo de la clase, por favor manden los mensajes a los maestras. Porque yo o Ms. Dan no sabemos lo que van a hacer los maestras exactamente. So, si tienen preguntas sobre tarea o del Zoom, por favor mandenle mensajes a sus maestros. Mañana, empezando a las 11, si vamos a tener unas lunches afuera por si necesitan algo de comer. So, vamos a cocinar 40 lunches y lo vamos a ponerlo afuera. Y cuando se terminan, si terminan. So, si ustedes necesitan lunches, pueden venir mañana a las 11 y vamos a tener lunches allá afuera para ustedes. Pre-K si va a estar abierto. So, pre-Kender de 3 años y pre-Kender de 4 años. Si van a estar abiertos mañana. Porque si tenemos suficientes maestros para pre-Kender. Pero después de ahora, no vamos a tener aftercare. Cuidado. Cuidado de niños. So, después, tienen que recoger sus niños antes del 3-15. So, ahora si hay cuidado de niños, pero mañana al viernes, no vamos a tener cuidado de niños. La tienda de Sirgate Santa y los Lessons que Circle of Grace, perdón, no sé cómo decirlo en español. Lo vamos a hacer después de oración de gracias. So, en dos semanas. So, si no podían ir a la tienda, es ok. Lo vamos a hacer después de la oración de gracias. o con vosotros. Otra vez. Unos seguros. Otra vez, te perdemos perdón. Yo sé que no es fácil. Pero realmente no podemos seguir con una escuela si no tenemos suficientes maestras aquí. Sí, las maestras, unas maestras sí van a estar aquí mañana para recibir tus mensajes y tus llamadas y ayudarles si tienen preguntas. Vamos a estar aquí mañana también para desinfectar la escuela. So, si tienen preguntas, las puedes llamarle a mí o a Ms. Dan, pero si tienen preguntas sobre tarea, por favor, dale mensaje a tus maestros. Así es, eso es todo. Gracias. Gracias.